El Real Estelí se impuso en el Clásico Nacional de Fútbol de Primera División. Fueron tres las anotaciones que otorgaron los tres puntos a los locales, aunque sudaron la camiseta para poder obtenerlos. Fue el Real Estelí en los primeros 45-50 minutos, posteriormente por exceso quizás de confianza. ¿Docaba esta victoria realmente a Otoniel? Porque ya los dos equipos están clasificados. Yo mandé a ganar 4-5 a 6-0 si es posible. ¿Precisamente un error, el segundo gol para el Diriengen, ese error, cómo se enmenda en un futuro? Posiblemente por el poco juego que ha desarrollado en el transcurso del torneo, viene a cometer estas faltas, pero bien era corregible por el otro central. Los primeros 45 minutos fueron dominados por los rojos y blancos. La primera anotación llegó en los pies de Rudel Calero. La segunda fue una jugada un poco confusa. Lo adjudicaron como autogol. Y el tercero, el veloz Juan Barrera, se impuso. Son tres puntos más, para eso trabajamos, pero como te digo, se nos encimaron en los últimos y echaron dos goles, casi nos quitan el juego. Lucas Martela cobró este penal. Y Ulises Pavón fueron los que descontaron por los visitantes a los minutos 71 y 87. Hay que tener en cuenta que es un rival muy fuerte también. Y nada, seguir trabajando para encarar de lleno las semifinales. Claro que es un clásico, la verdad que por eso duele perderlo, pero es preferible perderlo en esta instancia y ganarlo en las finales. Con los resultados de esta fecha, el Tren del Norte, el Dirianjen, el Ferretti y el Maragua FC estarían clasificados a la semifinal. Con imágenes de Jairo Leiva, informó Jimmy Alvarado.